Ay, no voy a leer. La licenciada E. Escalante en el Consejo de Discapacidad, aquí en Esmeraldas. ¿Cómo hacían ustedes el año? ¿Cómo evalúan? ¿Cómo hacer una evaluación? Dado que dentro de todo este proceso se presentaron inconvenientes de por medio la falsificación del carnet. Muy buenos días. A ver, con respecto a lo que es la falsificación de los carnetos, como usted sabe y la comunidad tiene conocimiento, quienes han entregado o otorgaban los carnetes en el Ministerio de Salud Pública. Ellos son los que tienen que rendir cuentas. Yo decía más bien en el tema, ¿cómo los perjudican a los verdaderos discapacitados? ¿Usted los conoce, que yo los conozco? A ver, perjuicios directos no ha habido, porque las personas con discapacidad siguen manteniendo sus derechos que le otorga la Constitución y los beneficios que le otorga la ley. En eso en ningún momento se han terminado, los beneficios continúan, están al día y no se tiene mayor inconveniente. Pero sin embargo, algunos que quieren sacar no tienen el acceso y ahí no pueden tener los beneficios si no tienen el carnet. En este momento el Ministerio de Salud Pública está intervenido, como la comunidad sabe, porque están haciendo las debidas investigaciones para determinar los responsables y los culpables con respecto a la pacificación de los carnetes. Pero una vez que termine esto y aspiramos que sea en este mes de diciembre, ya comiencen a hacer la calificación el Ministerio de Salud. Y hay que entregar el beneficio a quienes verdaderamente lo necesitan. Así es. Aunque se están entregando los beneficios. Las personas con discapacidad que tienen su carnet siguen gozando de los beneficios que les otorga la ley y aspiramos pues que las personas que no han podido obtener su carnet en este mes del Ministerio de Salud pues comience a activar lo que es la calificación de las personas con discapacidad. Ya, ahora, el trabajo que ustedes están haciendo, esto no para, es durante todo el año. Esto no para. Nosotros seguimos con lo que es la sensibilización en el tema de buen trato, lenguaje positivo, tanto a las instituciones públicas como privadas. Nosotros en el mes de noviembre hicimos una campaña con los agentes de tránsito municipal de los cantones de San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde. Se ha enviado oficios a la Agencia de Tránsito Municipal de Esmeraldas. Lastimosamente no hemos tenido todavía respuesta para trabajar también con los agentes municipales para que tengan conocimiento de cómo deben tratar a las personas con discapacidad. Y el próximo año pues seguiremos haciendo la sensibilización con los agentes de tránsito municipal de los cantones que nos faltan, como son de Atacama, Esquilindé. De igual manera, hemos hecho sensibilizaciones con la Policía Nacional y seguimos con este trabajo y aspiramos pues que el próximo año tengamos la misma apertura en las diferentes instituciones a las cuales nosotros hemos llegado con los oficios para hacer la sensibilización. de que los funcionarios conozcan cuáles son las normativas, cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad y además cómo se deben tratarlos. ¿Hay algún registro? ¿Ustedes manejan el registro de cuántas personas con discapacidad tienen el carnet aquí en la provincia? A nivel de la provincia tenemos el registro que nos manda el Ministerio de Salud Pública que es aproximadamente unas 16.000 personas con discapacidad. Todo eso lo encontramos en la página del CONADIS que está completo, toda la información que se requiera. Si alguien necesita, simplemente ingresa en la página y ahí encuentran toda la información necesaria. ¿Y conocen ustedes muchos casos de personas que han querido sacar el carnet y no lo han podido? Bueno, hasta el día de hoy hemos tenido unas 10 personas que se las está orientando porque el único centro de salud que está en este momento habilitado para los carnet es en el Cantón Atacama. Entonces se los ha direccionado hacia el Cantón Atacama y además también pues tienen que llamar al 171 opción 4, ahí les dan toda la explicación que necesitan y los redireccionan al centro de salud pues que está ahorita habilitado para sacar el carnet. ¿Cómo coordinan ustedes el trabajo con registro civil? Por decir, cuando alguien quiere la cédula porque es difícil sacar un turno para obtener una cédula aquí en Esmeralda. ¿Los discapacitados no pueden ponerse en esa cédula? No, porque hay una resolución del gobierno que las personas con discapacidad tienen que acercarse directamente a la dirección de registro civil y ellos tienen un cupo preferencial. Inmediatamente. Inmediatamente porque ellos tienen un cupo preferencial, por lo tanto no pueden esperar porque no tienen las mismas condiciones que las personas que no tienen discapacidad para poder hacer colas y estar esperando para sacar su carnet, su cédula. ¿En ese sentido sí se respeta y se cumple la ley? Sí, se está respetando porque hasta ahorita han llegado los compañeros y me han dicho que han podido sacar su cédula sin ningún inconveniente. Ya, lo relacionado a esta actividad en diciembre, ¿cómo ha avanzado y qué respuesta han obtenido? Bueno, todavía no hemos podido medir la respuesta de la comunidad, pero sí a través de las diferentes acciones que nosotros hemos hecho con respecto a la campaña que se hizo de sensibilización a la comunidad para que las personas conozcan, más que a todos. ¿Cómo debemos nosotros tratar a las personas con discapacidad? Recordando de que debemos tratarlas como quisiéramos que a nosotros nos trataran, porque no es un problema de derechos, no es un problema de que tienen que obligarnos la ley, sino que es un problema de conciencia y de que cada uno de nosotros somos seres humanos y que debemos apoyar a otro ser humano.